¿Qué pasa con Erick Iván Aguilar López? En Erick Iván Aguilar, quien en la legislatura local pasó de la bancada del PES al grupo mixto del lado correcto de la historia para de ahí brincar a Acción Nacional Veracruz. De hecho, habría que recordar que los únicos legisladores en oponerse a su desafuero fueron precisamente los panistas. Esta historia está a punto de llegar a su punto final y no se ve lejana la detención del exdiputado porque el grupo de Morena en el poder está ante la oportunidad de demostrar que con la ley no se juega. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este miércoles y le invito a leerla en Horacero.mx.